Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba y la mexicana cumbia Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cubana, saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba y la mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana También a la mexicana, háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba y la mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda, Juana, también a la mexicana